¿Por qué rechazas mi propuesta? Si solo quiero amarte Tú eres el único señor De los dos ya no saben tus parques Dile esa persona Dices que ya no soy tu dueño Me aclúenle a tu corazón Si no se pade de tus sueños A tus padres diré Dejen que no te libero Te cuidaré como si fueras De lo único que tengo Dejo que soy el prometido Oh, 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 oh De los dos ya no saben tus sueños De los dos ya no saben tus sueños Dice que ellos te alegrían su final Si dormí en tu policía En tu familia de riqueza Confiesa De los dos ya no saben tus sueños De los dos ya no saben tus sueños De los dos ya no saben tus sueños De los dos ya no saben tus sueños